Como siempre metido en el corazón del área Bernardo Cuesta. Marca personalizada para Cuesta. Y así con jugada preparada responde el equipo de Mariano Soso. Tan daso la puso arriba y ahora el chimbol le queda suelta. ¡Gol! 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 ¡Gol de Fútbol Club Melirar! La dedicatoria de Leonel Galeano. Señores, Leonel Galeano muy vivo. Muy metido en esta acción. Después de la jugada preparada a partir del córner. Apareció Javier Archimbo. Había un bote también en uno de los defensores de Alianza Atlético de Suyana. Y Leonel Galeano nos dice. Fútbol Club Melgar 3. Alianza Atlético de Suyana 0. Y Guzmán queda enganchado, ¿no? Jugada preparada. El centro del segundo palo es bueno. Estandazo para encontrar el pivoteo perfecto de Archimbo. Y al otro central, al último hombre. A Galeano, al argentino que había anotado justamente contra Sinciano. ¡Gol! Gracias por ver el video.